Tras diversas vicisitudes y orden judicial, Nueva Canarias ha debido cambiar su nombre para poder seguir existiendo como partido político en activo. Ya se puede consultar en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior a la formación que ahora se llama Nueva Canarias Bloque Canarista. Nosotros vamos a seguir siendo Nueva Canarias, de hecho había algunas personas que pensaban que no podíamos utilizar el nombre ni tampoco usar alguno parecido y estamos muy contentos, al final seguimos utilizando la misma definición que es Nueva Canarias, acompañado de Bloque Canarista. Es interesante este concepto porque hay muchas personas que no se sienten identificadas con las tesis nacionalistas, pero sí representadas con nuestras ideas progresistas a través del canarismo. Y creo que es una oportunidad que tenemos dentro del partido para optar a una base social más amplia. Santana aún así considera que su partido no descarta pelear por mantener su nombre original. Nosotros no descartamos seguir luchando y batallando para recuperar el nombre de Nueva Canarias como tal. Los juzgados han estado parados en el mes de agosto, todavía no hemos tenido acceso al expediente y estamos trabajando también en ello, que no descartamos en absoluto de que nos puedan dar la razón porque yo al menos y también el partido creen que se trata de una injusticia. Nueva Canarias sí quiere dejar claro que este cambio no vino ordenado por problemas en sus cuentas auditadas. Hay que dejar claro que esto no tiene nada que ver con un problema de cuentas como algunos quisieron señalarnos. Nosotros estamos al día y las cuentas las tenemos bastante bien claras. Esto ocurrió de la siguiente manera. Después de cada congreso el ministro de Interior te exige los estatutos que se han actualizado. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, se enviaron los estatutos. ¿Qué es lo que pasa? Recibimos una notificación del propio ministerio y nosotros ya no ocupábamos ese espacio, esa dirección, sino que nos habíamos mudado a otro lugar. Y las notificaciones no habían llegado. El ministerio entendió y también por sentencia judicial entendieron que el partido no tenía actividad. Algo totalmente difícil de entender cuando has cambiado un gobierno en España dos veces, que ha sido el diputado Pedro Quevedo y está gobernando en el Comino de Canarias, en un montón de ayuntamientos y cabildo. Entonces es algo que no se entiende. De esta manera se resuelve un problema que preocupaba a los nacionalistas que afrontan en este fin de año 2022 e inicio del 2023 un intenso año electoral con los comicios regionales y locales de mayo.